Oye mulata, como tu gozas, que rico te meneas, cuando tu bailas el cha cha cha, el cha 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 Oye mulata, como tu gozas, que rico te meneas, cuando tu bailas el cha cha cha, el cha 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 Esa mulata que rico baila, a mi me pone a vacilar mamá, cuando la saco a la pista mi negrita Ella si baila de verdad, oye mulata, como tu gozas, que rico te meneas, cuando tu bailas el cha 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 Esa cha cha cha, el cha 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 Me grita tremendo swing que tu estas metiendo, el cha 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 que tu bailas sabroso Me estas provocando, con tu meneito, tu cintura esta diciendo, ay pa ti ven pa'ca Oye mulata, como tu gozas, que rico te meneas, cuando tu bailas el cha 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 El cha 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 Oye como baila ella, la mulata el cha cha cha, tan bonito y elegante, como le gusta a la niña gozar Agua que me quemo Oye como goza mi mulata, como menea, cuando baila conmigo el cha 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 Mi mulata si es candela, si se te acerca, cuida te puede quemar Oye como goza mi mulata, como menea, cuando baila conmigo el cha 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 Yo la quiero ver bailar, la quiero ver gozar, ella me vuelve loco con su sensualidad Como goza mi mulata, como menea, cuando baila conmigo el cha 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 Esa mulata que es candela al bailar, mueve la cintura y te pone a gozar Repita Quintero Sabor Como goza el cha cha cha, con mi mulata Pues ella mueve la cintura, al compás del cha 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 Como goza el cha cha cha, con mi mulata Movimiento, sentimiento, como mi prieta no hay más Como goza el cha cha cha, con mi mulata Mira que buena que está, para ponerte a gozar Música 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 Sabroso Música 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 Que rico baila el cha cha cha, mi mulata Mi mulata me arrebata cuando mueve sus caderas Que rico baila el cha cha cha, mi mulata Ay que manera de moverse, que manera Que rico baila el cha cha cha, mi mulata Merejo los ojos de aquí para un lado, me trae mareado Que rico baila el cha cha cha, mi mulata Mi mulata si que bota la pelota Mi mulata Sabrosita como ella sola Mi mulata Tan bella y tan sensual Mi mulata Mi mulata Música 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 Música